Uno ¿Estás interesado en estudiar en la mejor universidad de la región? Tal vez ese posgrado de tus sueños al mejor precio, con los mejores horarios Pues bueno, la Universidad del Tolima y el Instituto de Educación a Distancia es la mejor opción y es la oportunidad para que tú te enteres de todo lo que está ofreciendo esta maravillosa universidad, la universidad más prestigiosa de la región del Tolima Para ello, me encuentro en compañía de Carlos Guzmán y Edwin Cardoso docentes de la Universidad de Educación a Distancia para contarnos acerca de las especializaciones, de estos posgrados, bienvenidos Bienvenido Carlos Guzmán, coordinador de la especialización en seguridad y higiene en el ámbito laboral Muy buenas tardes para todos y para todas los que hasta ahora están siguiéndonos por las redes sociales de Qubo y El Nuevo Día Hoy transmitiendo desde aquí, desde la Universidad del Tolima, desde nuestra alma al Mater Haciendo la invitación a todos los jóvenes, a todos los adultos y aquellas personas que ven en la Universidad del Tolima una oportunidad importantísima para fortalecer sus conocimientos para crecer profesionalmente y porque no a través de los posgrados que ofrece la universidad no solamente en especializaciones sino también en maestrías Pero ¿cuáles especializaciones y cuáles maestrías? Las del Instituto de Educación a Distancia Claro que sí, también estamos con Carlos Guzmán Coordinador de la Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas del Instituto de Educación a Distancia Bienvenido Bueno, muy buenas tardes La idea es que de pronto se acerquen, conozcan nuestra propuesta de la modalidad de distancia Nuestra modalidad de distancia que ha sido un plus adicional para todos nuestros graduados que de pronto por temas laborales, por temas de distancia no pueden acercarse en temas de horario y puedan tener una cercanía más a nuestra Universidad del Tolima que hoy muestra un plus adicional muy amplio en temas de oferta en posgrados Vamos a hablarles a todo nuestro público, a los seguidores del periódico El Nuevo Día, a esas personas que tal vez se conectan de otros municipios ¿Por qué acceder a un programa, un posgrado en este caso, a través del Instituto de Educación a Distancia? ¿Cuáles son esas ventajas que ofrece la Universidad del Tolima? Bueno, hay algo muy particular y es que nuestra universidad y de manera particular el Instituto de Educación a Distancia contempla una modalidad de educación que permite que aquellas personas que trabajan o que tienen otro tipo de compromisos familiares o quizás también, bueno, laborales puedan acceder a este tipo de procesos educativos que se desarrollan bajo esta modalidad distancia tradicional en donde compilamos el ejercicio de formación con aquellos encuentros académicos que se vivencian regularmente los fines de semana y de manera muy particular nuestras especializaciones y maestrías tienen encuentros académicos, algunos de ellos que se desarrollan los viernes en la noche los sábados todo el día y también algunos domingos Estos encuentros se llaman tutorías allí tienen la oportunidad de compartir con sus docentes de dialogar con sus docentes y de desarrollar cada uno de los ejercicios y compendios académicos formativos que tienen cada uno de estos posgrados a través de ejercicios de retroalimentación, trabajos grupales, trabajos colaborativos que contribuyen también a todo el proceso de formación digamos que esta es una modalidad que contribuye ¿a qué? a que ninguno saque por excusa no puedo estudiar porque no tengo tiempo entonces el Instituto de Educación a Distancia piensa en toda esta población a través de sus ejercicios académicos pero también metodológicos el desarrollo de este tipo de prácticas académicas para que todos no tengan excusa ninguna de poder acceder a estos procesos de formación para además que llega la época estamos en diciembre llegan los próximos metas que tenemos para el nuevo año el nuevo año 2024 tiene que iniciar con toda la mejor actitud y que bueno pues poder invertir en nuestra educación superior educación de calidad así como lo tenemos acá en la Universidad del Tolima yo les quiero hablar un poco de esos programas de posgrado está la especialización en seguridad y higiene en el ámbito laboral que por supuesto Carlos Guzmán tiene mucho de qué hablar y de hecho es una de las especializaciones más nuevas o de las nuevecitas que tiene la universidad y que se empezó a ofertar precisamente por unas condiciones bastante particulares primero porque en Colombia hay muy pocos higienistas y aquí en la región lo mismo el higienista tiene la capacidad de desarrollar mediciones ambientales ocupacionales pero hay otro componente interesante que tiene esta especialización es que tiene también la línea de la seguridad en donde se hacen procesos y análisis de todos los componentes que tienen que ver con tareas y trabajos de alto riesgo procesos de inspección, de medición pero también de análisis de aquellos puestos de trabajo que contemplaron unas condiciones bastante riesgosas y tiene otro elemento adicional y es todo lo comprendido la pospandemia con el propósito de hacer análisis de todos esos ambientes de trabajo y cómo en ese ambiente de trabajo puede haber una influencia negativa o positiva para el desarrollo laboral eso es importantísimo tener muy presente y es que esta especialización la pueden cursar todas aquellas personas o profesionales desde cualquier perfil o campo académico o formativo eso te iba a preguntar, claro, ¿quiénes pueden acceder? claro, ingenieros, administradores, psicólogos, hasta docentes que deseen precisamente profundizar en estos conocimientos pero también poder tener ese alcance que puede llegar a dar en el campo de la higiene y también en el campo de la seguridad gracias Carlos y también por ese lado tenemos a Edwin Cardoso quien es coordinador de la maestría en pedagogía y mediaciones tecnológicas cuéntanos quiénes pueden hacer parte de este posgrado y cuáles son esas ventajas o ese plus que tú nos recomendarías de poder estudiar aquí precisamente ese programa bueno, tenemos que tener en cuenta que la pandemia también nos dejó un rastro muy amplio en temas de acercamiento a la educación y ello nos permitió también entender de que se transformó la educación en la lectura de estos conceptos de cómo hacer realidad el tema educativo en diferentes ámbitos entonces el hablar de mediaciones tecnológicas en el ámbito de la educación es algo, es un plus adicional para todos nosotros al día de hoy nuestro programa presenta una renovación de registro calificado con una muy alta demanda de estudiantes esto quiere decir que tenemos una gran acogida en toda la región además de ello, aparte de hablar de Tolima tenemos acogida de estudiantes de Bogotá que viajan a conocer nuestro programa nuestro programa también tiene, hablando de modalidad a distancia tradicional tiene la facilidad de que nos vamos a ver dos encuentros dos fines de semana durante el mes, o sea cada 15 días y ya luego de allí nuestros estudiantes vuelven durante un mes y así sucesivamente se van encontrando en nuestros encuentros tutoriales esto permite también que haya esa flexibilidad curricular y volviendo al tema de nuestros campos de acción pues la educación y las mediaciones tecnológicas es un plus inmenso ¿quién puede pertenecer a nuestro programa? todos aquellos profesionales que quieran ser parte del ámbito en la educación ¿quiénes? ingenieros, en este momento tenemos diseñadores de modas, administradores tenemos contadores y todos ellos quieren incluirse, embeberse en el tema de educación y además de hablar de educación, hablar de tecnologías entonces esto nos permite tener ese ámbito tan amplio para poder tener una gran cobertura pero también gran calidad la flexibilidad del horario definitivamente es uno de esos beneficios que ofrece la Universidad de Tolima a través del Instituto de Educación a distancia pero ¿qué horarios vamos a poder tener? ya nos contabas Edwin acerca del horario y ¿qué horarios manejan por ejemplo por aquí por estas especializaciones? o por ejemplo otras, yo les cuento un poquito ¿cuáles son esas especializaciones que tenemos? especialización y gerencia de proyectos sí, que también entre otras cosas las personas que postulan, los profesionales que postulan a esa especialización también son de diferentes campos disciplinares es una especialización multidisciplinar que acoge también diferentes campos de formación así que aquellas personas que quieran postular a esa especialización de gerencia de proyectos no se preocupen que desde luego su campo disciplinar es bastante abierto para que puedan hacer una postulación a esta pero además hay una que me llama la atención es especialización en ecología política ¿eso más o menos de qué se trata? Edwin bueno, esta especialización también es de las nuevas en el IDEAD es una especialización que también ha tenido muy buena acogida y es del ámbito tal vez en su denominación es un poco nos crea incertidumbre pero va mucho en el ámbito de esa trascendencia que se da en el medio ambiental ¿cierto? en esas determinaciones y esas tomas de decisiones que se toman desde el punto de vista ambiental por eso se habla de agroecología política hay algo particular de esta especialización es que tiene un enfoque precisamente hacia todos estos objetivos de desarrollo del milenio y que tienen mucho que ver con el contenido ambiental sobre todo ese impacto pero también sobre todo el tema de la renovación de nuevas formas de innovación frente a todo el tema de uso de los recursos naturales entonces es una especialización que tiene un componente muy bonito supremamente práctico y particular frente a este campo de formación además muy oportuno para nuestra región como tolimenses como región Tolima que tenemos una diversidad, una riqueza enorme en la naturaleza y esta otra especialización en educación para la diversidad en la niñez bueno, esa especialización tiene un enfoque precisamente haciendo énfasis a todo este campo multidisciplinar que tiene la diversidad hacia la formación educativa pero sobre todo hacia la niñez contempla una serie de herramientas que contribuyen a cómo contribuir al proceso de formación del niño y la niña bajo todas sus dimensiones formativas pero sobre todo enmarcado en ese tema de la diversidad de las múltiples diversidades que pueden existir en el campo esta especialización la hacen sobre todo muchísimos licenciados la gran mayoría de profesores, maestros, tanto instituciones públicas o privadas acceden a ese tipo de especializaciones y los colocan en un componente bastante importante para poder escalafonar sobre todo los que están, profesores que están en el sistema de educación público cierto que puedan desarrollar su proceso de escalafón maestro claro que sí, esta especialización de educación para la diversidad de la niñez junto a la maestría en pedagogía de la literatura se ofrecen no solamente en Ibagué, sino también lo podemos ver en Cali, Bogotá y Chaparral por allí tienen una pregunta a los seguidores Y Andra Gutiérrez nos pregunta ¿Qué debo hacer para inscribirme a un posgrado? Bueno, ¿cómo vamos a poder inscribirnos a un posgrado? Coméntenme Bueno, acceder a la página de la universidad es muy sencillo tenemos una actualización en la página que se volvió muy amigable acceden a la página de la universidad hacen una prediscripción, liquidan un PIN que para este año tiene un valor de 158 mil pesos con ello luego nos remiten a nosotros a cada programa la información y desde allí empezamos a hacer el estudio de los aspirantes a los programas Les recuerdo la página es www.ut.edu.co y allí van de manera directa a un enlace que dice oferta académica en oferta académica despliegan ese enlace nuevamente y allí existe la modalidad, existe pregrado y posgrados entonces tienen que marcar en este caso posgrados y cuando lleguen a posgrados nos van a dar otras dos opciones que son posgrados presencial y posgrado distancia y de manera muy particular no se van a equivocar van directamente a posgrados distancia y en posgrados distancia despliegan nuevamente esa ventanita y allá van a salir todos los posgrados que tenemos en la unidad en ese caso haciendo énfasis o a las especializaciones o a las maestrías y hacen el paso siguiente que indicó el profesor Edwin y es diligenciar todos los datos muy juiciosamente para lo último poder gestionar lo que sería el recibo de pago Sí, pues también pueden acceder acá a las oficinas de la Instituto de Educación a Distancia ubicado en el bloque 20 de la Universidad del Tolima acá pueden estar, también hay un número de WhatsApp se los recuerdo es 318-537-0100 para que ustedes tengan más información a través de estas plataformas y estas mediaciones tecnológicas que nos ofrece por supuesto la Universidad del Tolima por favor hablemos también de esos descuentos increíbles que tenemos desde el 30% hasta el 40% si somos graduados de la Universidad del Tolima yo les cuento que yo soy graduada de la Universidad del Tolima orgullosamente ahorita estaba viendo con el profe Edwin me estaba indicando que la pedagogía la pedagogía y mediaciones tecnológicas me sirve para ser una nueva docente en mi universidad entonces súper bien pero hablemos un poco de esos descuentos que nos ofrece también bueno, por ser una universidad pública hablo de ahí y el profe Edwin sigue complementando tenemos un descuento del 10% inicialmente para todos, aplica para todos los que hayan participado en el proceso de elección en este caso de manera particular para este año estábamos pidiendo la segunda vuelta presidencial para el año entrante la del 19 de junio para el año entrante muy seguramente será la de las regionales gobernación y alcaldía pero estamos esperando a que el Consejo Superior determine cuál va a ser digamos que el certificado electoral que se va a pedir para el próximo año pero téngalo muy presente puede ser o la presidencial del 19 de junio que fue la segunda vuelta o muy seguramente la del mes de octubre que fue la de este año correspondiente a elecciones regionales ahí ya aseguraron un 10% inicial ¿con qué continuamos, profe Edwin? bueno, hay que tener en cuenta entonces también a nuestros graduados de la Universidad del Tolima que a través de un acuerdo que se logró y pues para tener acá y continuar con nuestros estudiantes de la universidad van a tener hasta un 30% sumado a ese 10% que explica el profesor Carlos Andrés o sea que los graduados de la Universidad del Tolima pueden llegar a acceder hasta un 40% de descuento del valor en la matrícula que es único es muy alto y pues para la calidad que muestra nuestra universidad que tú lo dices eres de acá conoces la calidad de nuestra universidad es muy alto el descuento además de ello profesor Carlos Andrés tenemos otros descuentos para quien no haya estudiado acá en la Universidad del Tolima así es que en este caso aplicaría un 20% adicional para los que no son egresados de la Universidad del Tolima sumado a ese 10% sería un 30% que quede presentar ese estudiante pues su título profesional básicamente así es que venga de cualquier otra universidad no solamente de la región sino del país de la nacional de la de Caldas de la de Antioquia de cualquier universidad privada de Ibagué de cooperativo de Minuto etcétera bienvenidos aquí a esta su casa la Universidad del Tolima la mejor universidad de la región y sobre todo que tiene una acreditación de alta calidad ahí pueden hacer hasta un 30% de descuento todos esos descuentos son dados directamente por nuestro consejo superior de la universidad hablemos un poco ahora de las fechas hasta cuando tenemos plazo pues para matricularnos para acceder al PIN de inscripción bueno en este momento la fecha límite de inscripciones es 30 de diciembre es importante y hay que recordarle a nuestros estudiantes que la liquidación del PIN va bajo un porcentaje del valor del salario mínimo vigente entonces es bueno que logren esa inscripción a esta fecha 30 de diciembre para que sus liquidaciones sean bajo el salario mínimo que tenemos a la fecha y no al futuro que viene con algún tipo de aumento que estamos seguros que por ley viene con algún tipo de aumento entonces eso hay que tener en cuenta eso y un inicio de clase del 3 de marzo del próximo año ese sería el inicio de clases no se queden por favor esperando hasta el último momento para inscribirse es ya la oportunidad es ya para que puedan acceder a todos los beneficios y bueno que más les podemos contar a nuestros interesados allí a través de nuestras redes sociales del nuevo día y que muy seguramente muchas personas están diciendo bueno mi hija quiere estudiar mi hermano mi vecino que tienen que hacer cuál es ese paso ese primer paso bueno pues para posgrados no tenemos digamos que ningún impedimento para poder acceder o requisito más allá de tener su título profesional ese es el requisito número uno tanto para las maestrías como para las especializaciones o sea aquí no aplica puntaje de IFES ni nada de eso como prerequisito que si se tiene establecido para pregrado para eso de manera particular no así que si usted tiene su título profesional más aún si ya tiene una especialización una maestría puede aplicar no pasa absolutamente nada lo importante es usted querer profundizar en sus conocimientos hacerlo en una universidad acreditada de alta calidad estar con los mejores profesores pero también tener la oportunidad de compartir en este hermoso campus como es el campus de Santa Elena estrenar la nueva sede que tenemos en el centro de Ibagué donde allí muy seguramente también van a funcionar algunos de los posgrados entonces mire que estamos en la única universidad pública que existe en el Tolima para que ustedes tengan la oportunidad de formarse y tengan la oportunidad de ser especialista o maestrante mejor de aquí de la universidad de Tolima nuestra meta no se quede sin cumplirse este 2024 vamos a acceder a la educación píganle al niño adiós a sus papás que les del pin ya o al novio o al esposo ay venga déme de navidad ya el pin de la universidad y que en el sobrecito le coloque los 158 mil pesitos ahí en el árbol para que usted al otro día venga muy puntual cancele allá haga el proceso de inscripción cancele y ya quede hasta el 30 de diciembre claro pero no esperen que sea el 30 hágalo desde ya desde el 24 25 pero cuanto antes porque el tiempo corre muy rápido y no queremos que nos queden por fuera mira también sucede algo que el instituto de educación a distancia antes de generar estos programas hace unos estudios cierto unos estudios de qué del ámbito y de la posibilidad de desarrollo económico y el impacto social que pueden tener estos programas si tú te das cuenta en la oferta estamos en el ámbito de las tecnologías de la literatura en el ámbito del medio ambiente en el ámbito de la diversidad o sea la educación inclusiva en el ámbito de la higiene y la seguridad en el trabajo o sea no tenemos un marco tan amplio de programas como decir ofertar por ofertar sino que quien se gradúe de nuestros programas está asegurando una posibilidad laboral una posibilidad de mejorar su calidad de vida entonces para eso el instituto de educación a distancia antes de generar estos programas hace unos preestudios unas estadísticas mira la necesidad de la proyección en el departamento a nivel nacional y desde allí se generan estos programas entonces la oferta nos permite asegurar una mejor calidad de vida de nuestros egresados además hay un impacto social muy positivo que tiene la universidad de Tolima por supuesto en toda la región y pues yo los invito a que por favor accedan a estos programas no se queden con esas ganas de estudiar este próximo año de hacer su especialización su maestría en la mejor universidad de la región ya saben la universidad del Tolima a través del instituto de educación a distancia pues están presos estos profesores miren ustedes esta yes acá gracias ayudándonos siempre pues guiándonos también en este proceso que adelantamos recuerden www.ut.edu.co allí en la sección de oferta académica posgrados y distancia allí pueden acceder a estos programas así es es muy fácil la plataforma se ha modernizado muchísimo está muy amigable hoy día nuestra página web de la universidad para que accedan para que si requieren más información desde luego nos escriban al whatsapp cierto nos marquen o si pueden dirigirse al campus para que una vez conozcan las transformaciones que ha tenido nuestra universidad de la misma desde su estructura física lo hagan de una vez y se dirijan directamente al bloque 20 justo donde estamos sentados aquí al frente queda al frente si ustedes tienen esa imagen esta panorámica al frente tenemos nuestras oficinas y allí estaremos muy atentos a darles toda la información personalizada sobre el posgrado que ustedes deseen desarrollar tenemos una pregunta nuevamente ¿qué costos tiene un posgrado? bueno los costos varían pero están más o menos entre los 4 hasta los 6 salarios mínimos legales en este caso las maestrías están entre 5 y 6 salarios mínimos cierto y las especializaciones están entre 4 salarios y 5 salarios mínimos vigentes por ejemplo la única especialización que cuesta 5 salarios mínimos es la higiene las otras cuestan 4 entonces más o menos hagan cuentas si una especialización como la de seguridad la higiene está más o menos en 5 millones 300 a eso le quitas el 40% estarías pagando un promedio de 4 millones de pesos o sea la universidad te está haciendo un descuento de 1 millón 800 millón 600 una buena suma importantísima bastante un estímulo bastante importante para que ustedes puedan acceder y en el caso de las especializaciones ¿en cuánto podrían llegar a quedar las maestrías las maestrías las maestrías estamos hablando digamos en la maestría mediaciones tecnológicas estamos hablando de 5 salarios que estamos alrededor de casi 6 millones de pesos estarían cancelando 3 millones 900 4 millones de pesos hay que tener en cuenta algo estos descuentos se ajustan o se hacen estas ofertas semestralmente quien ingrese con este tipo de descuento se le mantiene el descuento durante toda su carrera esto quiere decir tú ingresas este semestre que vamos a ofertar estos descuentos entonces todo tu periodo irá con estos mismos los descuentos el semestre 20-24 tal vez vengan otros ajustes no sabemos suben o bajan los descuentos entonces ya la oferta será diferente pero para este momento se mantendrían estos descuentos para quienes ingresen ¿cierto? con esto y para los que no lo tienen claro una especialización dura dos semestres o sea un año y para maestría son cuatro semestres son dos años de pronto quien no lo tiene muy claro acá en la universidad además que yo les digo algo estudiar siempre será una inversión estudiar siempre es una inversión para nuestro crecimiento profesional nuestro desarrollo personal así que qué mejor que hacerlo en la mejor universidad de la región con un campus increíble con unos espacios adecuados y apropiados para estudiar estudiar con maestros y maestras de alta calidad como lo es pues la oferta académica que nos ofrece el IDEAT el Instituto de Educación a Distancia profes, muchísimas gracias una invitación final para todos nuestros seguidores para todas las personas invitémoslos a que compartan y comenten esta publicación etiqueten a esa persona que todavía no se ha decidido en dónde estudiar en dónde hacer su proceso y su posgrado para que lo hagan acá en la universidad del Tolima pues bien miren cuando uno toma una sabia decisión en la vida lo toma pensando varias cosas una de ellas es lo que me espera el futuro ¿cierto? dimensionando lo que me espera en el futuro y dos pensando casi siempre en la familia y en aquellas personas que están al lado en este caso los seres queridos hay dos condiciones bastante interesantes cuando ustedes tomen esa sabia decisión de querer hacer una maestría o una especialización en la universidad del Tolima están asegurando un buen futuro y dos están asegurando que también su familia su núcleo más cercano se pueda ver beneficiado también de este proceso el profe de universidad hace un momento nuestros estudios de mercado para poder ofertar ese tipo de posgrados se basan en algo importante y en la parte laboral muy seguramente ustedes con este tipo de posgrados podrán mejorar sus condiciones laborales pero también podrán hacer a otras que contribuyan también a mejorar también sus condiciones pues económicas y quizás también hasta familiares etcétera y hacerlo en la universidad el Tolima acreditada de alta calidad pues desde luego no tiene ninguna otra explicación más allá que decirles que las puertas ya están abiertas esta es su universidad es nuestra universidad la universidad del Tolima el Instituto de Educación a Distancia pensado en su proceso pedagógico y metodológico para usted joven o adulto aquella persona que quizás se graduó de su pregrado hace 5 o 6 años y se quedó solamente con el título profesional pues está la hora de retomar nuevamente sus estudios nunca es tarde háganle y hagámoslo aquí en la universidad del Tolima que estaremos muy atentos y felices de recibirlos bueno y profe una invitación final para todas las personas que aún no se animan o no saben en qué invertir ese dinero o en ese dinero que ustedes están ahorrando pues puede ser el próximo estudio de posgrado en la universidad del Tolima bueno yo creo que lo decía el profe Carlos Andrés relegamos y dejamos pasar el tiempo bajo esa aspiración que teníamos de continuar nuestros estudios en el ámbito posgradual yo creo que es un momento clave no dejemos pasar más tiempo en ello también investiguemos a veces nos quedamos y estamos tal vez dateándonos el día de ayer frente a algunas ofertas que presenta el gobierno nacional digamos por medio del ICTEX unos intereses casi cero o cero esto ya viene y que la universidad tiene convenio ojo con eso la universidad tiene convenio con el ICTEX entonces imagínate es el momento de poder acercarnos y decir ven como es el convenio ICTEX con un interés muy bajo y pues yo creo que más que nada la proyección de vida y se habla de calidad de vida a través de la UNESCO nos lo brinda de poder estudiar estudiar nos brinda un ámbito una otra familia esa familia de compañeros esa familia de crecer esa familia de conectarnos con otros ambientes que también a veces nos abren también puertas laborales cuando estudiamos a veces nuestro propio compañero el que nos dice ven a trabajar conmigo en mi empresa o en otro ámbito entonces yo creo que ser parte del equipo de posgrados es genial y si van a ser ustedes parte de este equipo la van a pasar muy bien van a disfrutar porque van a aprender mucho y también van a proyectar su vida bueno y muchísimas gracias a Edwin y a Carlos son docentes especialistas en maestras entonces también maestros ya por ejemplo Edwin Cardoso es coordinador de la maestría en pedagogía y mediaciones tecnológicas el profe Carlos Guzmán es coordinador de la especialización en seguridad de higiene en el ámbito laboral dos personas que pues están acá presas a ayudarnos a apoyarnos ustedes también por favor recuerden seguirnos estar conectados con la mejor información recuerden que la Universidad de Tolima ofrece los mejores horarios al mejor precio la mejor calidad el campus más grande también de la región agradable hermoso agradable así como ustedes observan en este momento y bueno yo los dejo entonces yo soy Natalia Gualanday con la cámara de Luis Agredo trayéndoles más información por supuesto para que ustedes accedan a estos beneficios a estos descuentos no se queden sin estudiar este próximo año que esa sea nuestra meta y la hagamos realidad nuestros sueños se pueden cumplir solamente hay que hacerlo hay que hacer lo que hay que hacer en este momento que es inscribirnos en nuestra página web www.ut.edu.co chau 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 super bien chau 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 Gracias por ver el video